Necesitada Me encuentro, Señor Ayúdame hoy, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizá no vendrá Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Hágase tu voluntad Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez 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 Gracias por ver el video.